¡Adiós! Contacto con nuestro móvil Juancito Romero, ¿Cómo andas, señor? Buen día, Andrés, ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, para el equipo, para la audiencia. Nos recibió con un lindo viento hoy la universidad. Un viento que no tiene tanta tierra, lo cual es un poquitito más, es más viable para venir a caminar por nuestra universidad. Así que, contentos. Lo que sí, ya está empezando a pegar un poquitito el sol. El sol, sí, 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 sí. Ya hay que empezar a pensar un poquito en sacarse el buzo. Póngase protector solar. Exactamente, porque el sol está empezando a picar, como diríamos. Bien, perfecto. Bueno, Juancito, comentanos qué nos traes para el día de hoy. Perfecto, hoy se llevó a cabo el primer, las primeras charlas de lo que es el encuentro número 21 del Encuentro Informático Riojano. Estuvimos en contacto con el ingeniero Javier Tineo, quien es asesor del INTI en La Rioja, con una charla que se denominó el nuevo laboratorio de industrias 4.0 de INTI, creando capacidades para la transformación digital de las empresas riojanas. Estuvimos en contacto con él, nos estuvo comentando cuáles son por ahí las temáticas más importantes de este proyecto, y también nos habló sobre la importancia de la participación de los estudiantes y cómo puede esto por ahí interferir o los puede motivar en lo que son sus labores. Así que escuchamos al ingeniero que tiene más cosas para contar. Dale. La verdad que es muy gratificado de que la universidad nos haya invitado al INTI, donde yo pertenezco, a contar lo que estamos haciendo en materia de tecnología, en materia de industrias 4.0, que es el laboratorio que estamos creando, un espacio, una unidad de servicios e investigación destinado a acompañar a las industrias en su transformación digital. Y bueno, agradecerle a la universidad porque, bueno, tanto el decano Miguel Molina como Eduardo Escobar nos han pedido que vengamos a contar este proyecto y estamos, hemos hecho eso, hemos venido con los chicos que son becarios de la universidad, de la ingeniería mecatrónica, que están hoy afectados a este proyecto. Y lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, con mucho cariño, pero también con mucho compromiso de ver cómo los organismos académicos y científicos como el INTI pueden acompañar estos procesos de mejora de la productividad y la calidad de los procesos de las empresas, que es en definitiva uno de los principales objetivos que persigue la incorporación de tecnologías digitales en la industria. También consultarle me parece importante cómo recibe usted que hay una gran cantidad de jóvenes que están presenciando esta actividad. ¿Es importante que ellos puedan percibir estas actividades para después realizarlas en sus labores? Vos sabés que esto apunta también a, recién le decía a un colega tuyo, que esto apunta a lo que se llama crear vocaciones científicas. O sea, los chicos de la universidad que están, son cuatro becarios que están trabajando en la universidad hoy, no solamente se preparan para el mundo laboral del futuro, completan su formación académica de la universidad en un laboratorio como el nuestro, sino también que están estimulados a investigar. Esto significa crear conocimiento, es indagar sobre el conocimiento existente y volver a crear nuevas tecnologías y nuevas propuestas y nuevas soluciones tecnológicas. Esto tiene que ver también con lo que buscamos despertar con este tipo de acciones. Por eso es que el INTI asiste a las empresas, transfiere tecnología, capacita, la universidad forma a los alumnos, las empresas necesitan de esta compañía, pero los chicos tienen que también trabajar sobre este concepto de despertarse en términos científicos, que pueden ser además de estudiantes, investigadores. Perfecto. Bien. Escuchamos al ingeniero Javier Cineo, que nos destacamos eso de crear vocaciones científicas, es decir, que al estudiante se le pueda motivar un poco más a investigar y a conocer sobre las actividades que se están realizando acá, que son muy interesantes. Hay una muy buena presencia de estudiantes en lo que es el anfiteatro E, que es donde se están realizando las charlas en este momento. También estuvimos en contacto con el magíster y licenciado Marcelo Roldán, que brindó una charla que se llama Arquitectura IoT y su rol en la evolución robótica, integración de inteligencia artificial y direcciones futuras. Estuvimos también conversando con él, nos comentó detalles sobre lo que fue su charla y también estuvimos hablando sobre lo que es la inteligencia artificial, que por ahí a uno le asusta, dice, me va a sacar el trabajo, cómo la manejo. Así que estuvimos conversando sobre esta interesante temática. Así que, si les parece, escuchamos al licenciado y magíster, que tiene cosas muy interesantes para contar. Bueno, la intención era un poco poner en conocimiento a la sociedad del inicio de este proyecto de investigación que está haciendo en este momento de evaluado, que trata fundamentalmente de esta convergencia que se está dando en el mundo ya, de la inteligencia artificial, la robótica, y cómo nuestra ingeniería de software tiene que dar de alguna manera solución a esto para poder encauzarnos en esa cresta de ola que está dándose en todo el mundo. Así que lo que pretendí en la disertación es llevar esto al ámbito de la robótica y contarle a los chicos, contarle a la gente, contarle a los asistentes, cómo hay algunos conocimientos relacionados para poder brindarles la punta del ovillo de alguna manera y que se entienda cómo es esa relación que hay entre estos conocimientos que a veces parecen de ciencia ficción, pero no, están ya mucho más cerca nuestro. Entonces, básicamente fue un conjunto de conocimientos ahí, algunos avanzados y algunos más comunes, para socializar esto que parece tan lejano para nosotros en el Rioja. Bien, nos hablaba de estudiantes. ¿Cómo nota la participación de los mismos acá en estas actividades? ¿Los notan que participan, que preguntan? ¿Están interesados en las temáticas que se están presentando? Bueno, como profe yo tengo algunas asignaturas avanzadas en la universidad y lo que se puede ver es que a veces ellos disciplinarmente buscan su propio foco en lo que quieren desarrollarse, ¿no? Entonces, el encuentro informático les brinda un abanico de posibilidades. Lo bueno es que se está dando esta difusión y que se transmite a través de medios, lo cual es una enseñanza que me dio también en la pandemia, de tal forma que hubo mucha participación del interior. Así que me parece muy bien y bueno, felicito a las autoridades por esto. Bien, en última consulta hablamos mucho de lo que es la inteligencia artificial. Algunos nos dan un poquitito de miedo a usted que lo ha tratado en su disertación. ¿El profesional debe tenerle por ahí cierto respeto a la inteligencia artificial o la puede utilizar fácilmente para su trabajo? Hay que tener en cuenta una cuestión importante que se da hoy. La inteligencia artificial también alucina. La inteligencia artificial no sabe todo o lo sabe de una manera que puede llegar a equivocarse. Entonces, el profesional no tiene que parar de vista que el dueño del conocimiento para resolver un proyecto. Y la inteligencia artificial viene a ser su ayudante para poder mejorar su eficacia, para acortar su tiempo y para poder de alguna manera lograr su objetivo más fácilmente y más rápidamente. Esa debe ser la mirada que tenemos de la inteligencia artificial. Por cierto, hay algunas cuestiones de ética que no comparto, que llegan a ser donde reemplaza el trabajo. La inteligencia artificial va posesionándose de cosas que son nuestras. Pero si no perdemos ese control como profesionales, utilizarla para el beneficio y el desarrollo, creo que vamos a ir por voy a cargar. Bien, Juancito. Gracias al licenciado y magistro Marcelo Soltán, que nos estaba comentando que por ahí la inteligencia artificial, como él lo decía de Lira, por ahí no tiene el control que puede tener un humano de la información. Así que es bueno también saber que la podemos aplicar, en este caso la pueden aplicar en lo que es la robótica, en lo que estaba más destinado su disertación. Y también que sirve para muchas carreras, además porque no solamente ellos la utilizan, sino que ya la inteligencia artificial se puede incluir en muchos trabajos, siempre y cuando, como él nos dice, no le demos un control total de lo que es el conocimiento y la realización de nuestras tareas, sino que, como él se exalta, que sea nuestro ayudante, que nos podemos por ahí apoyar en lo que es la inteligencia artificial, pero si nosotros le damos todo el control, por ahí ya empieza a perder sentido lo que es el trabajo y uno no, por ahí como dicen nuestros profesores en clase, no pensamos por nosotros mismos, entonces la deberíamos ver como una herramienta, pero no tanto como un salvataje, es decir, que me lo haga la inteligencia artificial. Así que muy interesante, las actividades van a seguir. Sí, eso te estaba por preguntar, Juancito, porque tenemos entendido que ya comenzó, o está por comenzar una actividad, taller de firma digital, ¿sí? Exactamente, sí, los horarios están un poquitito retrasados, así que van, creo que en lo que es dos, seis y diez, dos y cuarto, va a estar comenzando, pero sí al, debería quedar esta, taller de firma digital, y también de las dos y media, desarrollo científico, inteligencia artificial, políticas y políticas públicas, por la licenciada Natalia Álvarez Gómez, así que es una, quedan dos actividades para realizar acá el día de hoy. Bueno, en este caso, el lugar es el tercer módulo, anfiteatro E, ¿sí? De nuestra ciudad universitaria, estas dos actividades que todavía quedan, bueno, ahí lo decía Juancito, ¿no? Están un poco ahí desafados con el, con el, con el tiempo, ¿no? Capaz que se tarden un poquito más en, en, en comenzar, pero bueno, todavía queda, queda actividad en este encuentro informático riojano. Juan, ¿quedó algo más por allí, o ya te escuchamos mañana? Eh, lo que podríamos, bueno, quedan, yo destacaría dos cositas, que al frente del, del anfiteatro. Sí. Están las mesitas para realizar la acreditación, ahí da sus datos para que quede asentado, que vos participaste en esta, en este encuentro, y destacar que el día de mañana, también a las diez de la mañana, van a realizar, van a llevar a cabo las ponencias a partir de ese horario, así que los que estén interesados, que interesadas, es de las diez de la mañana, en el mismo lugar, pueden ir acercándose para participar, este tan emocionante encuentro. Bien, ah, eso justamente, ¿las ponencias son mañana? Exactamente, también seis de octubre, vamos a tener más, más actividades. Bien. Así que, también, no solamente se realizará el día de hoy, sino que también mañana, vamos a tener más actividades todavía. Bueno, eso ténganlo en cuenta también, porque, en la, en el flyer, de, en diferentes flyers, que se están compartiendo, en las redes sociales, en diferentes también, redes sociales de la UNLAR, indica que ponencias, este jueves cinco de octubre también, así que capaz que hay ahí, un, un error en, en, en la fecha, pero se va a realizar mañana, mañana continúan estas actividades. Juan, gracias por la información. Gracias a ustedes, será hasta mañana. Hasta mañana. Veinte grados, dice la última actualización del servicio.